Hola. Para seleccionar varios elementos, en Microsoft Designer, al mismo tiempo y así poderlos modificar a la vez tenemos varias opciones. La primera sería mantener pulsada la tecla Shift a la vez que vamos seleccionando con el clic izquierdo del ratón. Una vez seleccionados todos los elementos que necesitemos podemos moverlos todos al mismo tiempo, cambiarlos de tamaño, girarlos, etc. También es bueno saber que si marca un objeto por error, puede volver a hacer clic con Shift pulsado y le desmarca solo ese elemento. Hay un atajo de teclado muy útil también en Microsoft Designer, se trata de la tecla Control más la letra A. Al combinar estas teclas se marcan todos los elementos que tengamos en nuestro diseño. Apóyeme comentando que le pareció. Muchas gracias.